En la fuerza, en la actuación, en la emoción Ritmos a mi lado que no la sona nada ¡Uh! ¡Viste! Dilla noche, cantando la vibra son Ritmos a mi lado que no la son Dilla noche, cantando la vibra son Ritmos a mi lado que no la son ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡Eh!